de drogas, narcotráfico, cultivos alternativos. Es uno de los principales retos que tiene el señor Ollanta Humala como presidente electo de cara a la gestión que liderará desde el 28 de julio por los próximos cinco años. En lo que se refiere a cultivos alternativos, por ejemplo, 14 empresas de agricultores han facturado más de 100 millones de dólares en el año 2010. Díganme si eso no será una buena noticia. ¿Esto por qué? Por exportación y venta de cultivos alternativos. Cultivos, por ejemplo, como el cacao, el café, el aceite de palma, que han sido los que tuvieron mayor éxito. ¿Son la solución en el combate al narcotráfico? ¿Dónde dejamos a los cocaleros? ¿Dónde dejamos el control de insumos? ¿Dónde dejamos a todo ese gran aparato que está detrás del narcotráfico? ¿Cuáles son los retos entonces para el señor Humala? Vamos a conversar a esta hora con el señor Hugo Cavieses. Él es especialista en desarrollo alternativo frente al cultivo de coca, además de ser un reconocido economista, quien además es asesor del presidente electo Ollanta Humala. Señor Cavieses, gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias, Jaime. Quiero precisar que no soy asesor del presidente Ollanta Humala. ¿No lo fue? Tampoco lo he sido. Ah, los medios lo reportaban así. Sí, lamentablemente han exagerado. Es un pantalón que me queda ancho. Vale la precisión. Vale la precisión. Entonces, no es asesor del señor Humala, como lo decían algunos medios de comunicación, incluso hasta extranjeros. Pero bueno, ya está hecha la aclaración. El tema de los cultivos alternativos, señor Cavieses, sin duda, por lo menos en lo que se refiere al año 2010, pues aparenta haber tenido un interesante impacto en las zonas donde antes se cultivaba cocaína. ¿Es este un buen comienzo para luchar contra el narcotráfico y erradicar la coca? Bueno, yo creo que esta importante experiencia que hay en la zona de Tocache es una experiencia focalizada, que llega a un sector reducido de agricultores y probablemente no repetible a otras zonas del país. Creo que el nuevo gobierno debe tratar de fortalecer y potenciar estas experiencias. De eso no me cabe la menor duda. Quizás corregir algunos aspectos en mi concepto que han exagerado la potencialidad de este llamado milagro de San Martín o milagro de Tocache. Mi principal crítica, sin desmerecer el enorme esfuerzo que han hecho sobre todo los agricultores para sacar adelante estas producciones de cacao, café, palma aceitera y palmito, es que dos de los cuatro productos están orientados a la exportación, que son básicamente el café y el palmito. En el caso del cacao, curiosamente, es un producto en realidad de consumo interno y eso me parece positivo. Acaba de realizarse una feria sobre el chocolate y justamente Astrid, la esposa de Gastón Acurio, sostenía que lo mejor sería que este cacao se vendiera internamente. Parece, yo soy economista y economista de la Universidad del Pacífico. No debería decir lo que voy a decir, pero la verdad es que todos los economistas que salimos de la Universidad del Pacífico estamos marcados a fuego con una X de exportación en la frente. Yo pienso que ese es un error. ¿Hay que exportar? Yo creo que hay que exportar, pero hay que construir mercados locales, mercados regionales. Tengo una MI de mercado interno en la frente, marcada desde hace muchos años. Creo que hay que hacer un esfuerzo por eso. En el caso del milagro de Tocache, lamentablemente dos de esos productos, e incluso los productos de mercado interno, están marcados por los precios internacionales de las materias primas. Y eso me parece mal apuntar hacia únicamente la exportación. Me parece un grave error estratégico por razones simplemente ecológicas y de capacidad de los suelos de esas zonas donde estos están produciendo. Pero ya que hablamos de mercado interno, ¿cómo encender justamente la demanda? Es decir, ¿dónde encontramos nichos de mercado para lo que están haciendo estos agricultores? En el caso del mercado interno no es que hay nichos, hay un inmenso mercado interno que está mal aprovechado. Tratar de fomentar lo que es el consumo de productos de la agricultura en las ciudades intermedias, en las ciudades importantes tanto de la selva como de la sierra y la costa, es algo que no lo hemos aprovechado debidamente. Hay esfuerzos importantes que han realizado diversos empresarios, no empresaurios, sino empresarios, que me parece importante destacar. El plan de gobierno de Gana Perú del presidente electo Ollantumala señala justamente la necesidad de construir mercados locales. Sobre todo en una situación en la que se nos viene, o ya estamos, en plena crisis alimentaria mundial que se suma o es consecuencia de la crisis de cambio climático. Entonces, en una situación así, apostar todo a la exportación sin fortalecer lo que es la sostenibilidad alimentaria de nuestro país, me parece un grave error. Felizmente eso no es lo que dice Gana Perú en su plan de gobierno, sino más bien tratar de ampliar los mercados. Este tema de los éxitos, lamentablemente muchas veces éxitos virtuales del milagro de San Martín, que yo creo que no es reproducible a otras zonas, no son éxitos que van a permitir combatir al narcotráfico. ¿Por qué no puede ser reproducible un caso como el de San Martín? Porque hay zonas como el BRAE, el Valle del Río Apurímac, que no tienen esas tierras altamente productivas, que sí tiene una parte del Alto Guayaga y sobre todo el Guayaga Central. En el caso de Quillabamba en el Cusco, de Sandia en Puno, del Valle del Río Apurímac y N, son zonas de selva alta. Las zonas de selva alta son de aptitud forestal, fundamentalmente. No niego que se pueda hacer agricultura. Pero en las condiciones actuales de la globalización, la exportación exige inmensas cantidades y por lo tanto una enorme explotación de los suelos en zonas que son frágiles para la agricultura. Entonces, ¿hay que ubicarse en algunos nichos específicos de la exportación? Sí, creo que eso es lo que hay que hacer. En el caso del BRAE, por ejemplo, hace muchos años se estudió la posibilidad de tener lo que se llama café de pájaros. Café de pájaros es un café especial por el cual se paga precios adicionales porque los pajaritos que vienen del norte posan en los árboles y este café es un café bajo sombra. Entonces, los que quieren proteger los pajaritos en el norte pagan un poco más de precios. Pero eso no puede hacerse en inmensas extensiones porque esas zonas son zonas de aptitud forestal, algo de agricultura, piscicultura, zoocriaderos, turismo ecológico, es decir, un conjunto de actividades económicas. Este paradigma, en mi concepto equivocado, de coca igual cocaína, cocaína igual dólares, dólares igual exportación, le conseguimos a los agricultores uno o dos productos de exportación para reemplazar la coca, es un paradigma equivocado. En la zona de selva alta, que son zonas de una alta biodiversidad, y si nosotros hacemos monoproducción o reemplazamos los árboles por plantaciones de árboles, ese es un grave error porque eso no tiene perspectiva estratégica. Va a toparse inmediatamente con un problema ecológico en esas zonas. Ahora, hay un asunto que justamente usted acaba de mencionarlo y tiene que ver con una alianza que el señor Ollanta Humala estableció, no de ahora, sino ya de buenos años, su primera campaña, con el sector cocalero. Entonces, ahí surge la pregunta, si es que es posible combatir al narcotráfico con los cocaleros de aliados. Yo creo que sí. Los agricultores que también producen coca, yo prefiero llamarlos así y no agricultores cocaleros porque no son agricultores que la única producción que tienen es coca, esos agricultores deben ser parte de la solución, no el problema. Y por lo tanto, me parece muy bien que el presidente electo Ollanta Humala haya dicho que se necesita hacer esta alianza con esos sectores. No es verdad lo que se ha estado diciendo en algunos medios, en términos de lo que se busca, es una alianza no solo con los cocaleros, sino además con los poseros y lo que se llaman los cargachos, que son aquellos muchachos que llevan pasta básica de cocaína en una mochila o mochileros. De lo que se trata es de a esos sectores, que son sectores sociales empobrecidos, hay que plantearle solución para su problema económico, social e incluso cultural. Y esa alianza me parece que es muy importante desarrollarla. Yo saludo que el presidente Ollanta Humala haya planteado eso en el plan de gobierno y ojalá que el nuevo gobierno establezca esas alianzas. Yo creo que los agricultores que también producen coca en las zonas, en las diferentes cuencas cocaleras, han luchado durante todos estos años básicamente por tres cosas. Primero, por respeto. Segundo, por respeto. Y tercero, por respeto. ¿Y qué cosa ha hecho el Estado y el gobierno? En general los ha irrespetado, los ha insultado. Les ha dicho que son narcocultivadores, les ha dicho que no tienen derecho a hablar, les ha dicho que no tienen derecho a tener representantes en el Congreso. Eso me parece un gravísimo error. Error que ojalá el nuevo gobierno corrija y comencemos a construir una política de Estado sobre el tema de las drogas y el narcotráfico, una política de Estado en relación con la coca y no seguir copiando políticas erradas como las que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, en los últimos años se han visto varias cosas en relación a líderes cocaleros. El caso de la señora Obregón, por ejemplo, vinculada a otra persona, su expareja, que tenía algunos vínculos con el narcotráfico. A lo que voy es, existen dentro del sector cocalero, el gran frente cocalero que va a tener un congreso en agosto, cultivadores de coca que termina en el narcotráfico. ¿Usted no niega esa posibilidad? Bueno, no, no niego y ellos tampoco lo niegan. Entonces, ¿qué hacer ahí? Tanto mis amigas Elsa Malpartida como Nancy Obregón han sostenido siempre que lo que hay que hacer es separar la paja del grano, ¿no es cierto? Y en este caso promover algo que no les han hecho caso en todas las mesas de diálogo que se han instalado y es la necesidad de empadronar, no re-empadronar, sino empadronar a todos los agricultores cocaleros. Al empadronar a los agricultores, estos van a ser legales. Al ser legales, le caerá encima a la policía aquellos que no se han empadronado porque son fuera. ¿Quién filtra esa lista? Esa lista se filtra entre las autoridades locales y las autoridades nacionales la necesidad de que los agricultores efectivamente tengan un registro, estén empadronados, digan qué cantidad de hectáreas tienen para producir diversos productos entre los cuales está la coca, qué cantidad de coca producen y que esa coca sea debidamente comprada por la empresa nacional de la coca que es la que comercializa la coca. No es verdad que no es posible comprar. Los datos están a la vista. La empresa nacional de la coca es de las empresas más ineficientes que hay. Debería captar alrededor de 9.500 a 10.000 toneladas métricas al año de hoja de coca para el consumo tradicional y está acopiando 2.500 toneladas métricas. Es decir, tiene para acopiar cuatro veces más de lo que estaba acopiando en este momento. Con eso resolveríamos por lo menos la mitad del problema de la hoja de coca destinada al narcotráfico, con lo cual convertimos a los agricultores en parte de la solución y no el problema. Entonces, yo creo que los temas van por ese lado. Tú habías señalado al presentar esta entrevista el tema de los insumos químicos y el tema del lavado de dinero, no me acuerdo si lo mencionaste, pero yo estoy absolutamente convencido que el problema no son los extremos de la cadena. Es decir, los consumidores incluyendo los micro comercializadores o los productores incluyendo los cargachos y los poseros, que normalmente son los extremos más pobres de la cadena. El problema es los eslabones intermedios. Y los eslabones intermedios son muchos, pero básicamente tres. Uno, los traficantes de insumos químicos donde hay complicidad de empresarios privados respecto a esos insumos químicos y de la Policía Nacional, que deja pasar los insumos químicos hacia la zona. Es el tema del lavado de dinero. Solo hay dos personas que están procesadas actualmente por lavado de dinero. Fernando Ceballos y los López Paredes. Son los dos únicos que están procesados por lavado de dinero. Y la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado 4.500 millones de dólares desde hace cinco años. No es cierto que tienen problemas de identificación de los fondos. Y uno tercero es lo que tiene que ver con la corrupción. No puede ser que las fuerzas de seguridad estén coludidas con el narcotráfico para que se siga lavando dinero y para que siga el proceso de insumos químicos. No es posible que el apoyo norteamericano no haya querido, creo yo, por la información que tengo, proporcionarle al Perú unos escáneres y garitas de control para controlar los insumos químicos. Que en el año 2009 la ministra de Economía en ese momento le recortó los fondos a De Vida que había solicitado para la compra de los escáneres, por un lado, y para iniciar un proceso de erradicación de cultivos de coca absolutamente ilegales a la frontera con Colombia en el Putumayo. Y ese año no entregó nada para lo que se llama el Plan de Inversión Rápida. Que incluía el control de insumos. Que incluía la compra de estas garitas de control en vista que Estados Unidos no estaba proporcionando el dinero para eso. Cada garita de control cuesta entre 800 mil dólares y un millón de dólares. que uno dirá es mucha plata. La verdad es que si compramos 8 a 10 garitas de control y las ubicamos en sitios claves no se va a evitar totalmente el tráfico de insumos químicos pero se va a inhibir a mucha gente y a muchos empresarios para realizarlo. ¿Usted cree que el problema está ahí en el control o erradicación de los insumos químicos? Yo creo que parte del problema está ahí. ¿Buena parte del problema? Esa es la parte del problema. Usted le quita los insumos químicos y de las diferentes cuencas o calderas no saldrá el clorhidrato de cocaína para poder comercializar. Usted le quita el dinero que los narcotraficantes tienen para poder comprarle la coca a los agricultores y con eso resolvemos una buena parte del problema. Usted dice que hay empresas coludidas en que este tema no prospere, el de la erradicación de insumos químicos. Claro, porque ellas son las que comercializan los insumos o las que producen los insumos químicos. ¿De qué insumos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de cemento, por supuesto, que corre, de cal, que va hacia las zonas de ácido sulfúrico. Estamos hablando de querosene, gasolina, que va hacia esas zonas. Pero son insumos que son absolutamente legales. Son absolutamente legales y ten en cuenta una cosa. Muchos de estos insumos no los pueden cargar los cargachos, los mochileros. Es decir, galones de querosene no van en mochila. Eso va en camiones. Por lo tanto, uno coloca buenos controles en las salidas y entradas, digamos, de los diferentes valles y con eso es posible iniciar un proceso de control. ¿Esto soluciona el problema? No, no soluciona el problema. Hay una serie de otros problemas porque es indudable que la hoja de coca es el insumo insustituible para la producción de clorhidrato de cocaína. ¿Qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que empadronar a los agricultores. Hay que hacer de la empresa nacional de la coca una empresa eficiente. Hay que fomentar que empresarios privados compren y comercialicen la hoja de coca con los debidos controles de tal manera que pueda llegar a los consumidores de hoja de coca hoja de coca de la mejor calidad. Está absolutamente demostrado, por si acaso, que el pichado de la hoja de coca no provoca absolutamente ningún daño a la salud humana. O un matecito. O las diferentes formas que varios empresarios emprendedores han estado produciendo. Yo soy un gran defensor de ese tipo de productos. ¿Eso va a solucionar el problema del narcotráfico en el Perú? No, no lo va a solucionar, pero va a ayudar. Yo hablaba hace un momento del tema de respeto. Es una falta de respeto para el Perú que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes le haya dicho a Bolivia que se prohíba lo que ellos llaman el acuyico, que nos lo ha querido decir a nosotros. Felizmente la Cancillería peruana en el año 2009 rechazó ese informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y ojalá que el nuevo gobierno lo que haga es afirmar ese derecho que tienen 3 o 4 millones de peruanos a consumir tradicionalmente este producto y que tienen cientos de empresarios a producir productos derivados de la hoja de coca. El otro asunto que también es parte de la cadena es el referido al lavado de activos. El lavado de activos, como usted bien lo ha notado, apenas lo hemos conocido en casos como el del señor Fernando Ceballos y el de la familia Sánchez Paredes. No existe o por lo menos no se tiene registro de otros casos. ¿Cuánto o cuál es el impacto del delito de lavado de activos en la cadena del narcotráfico? Yo creo que es uno de los elementos centrales. O sea, sin billete no funciona el negocio. Y este es un gran negocio, un gran negocio ilegal. Y por lo tanto, si uno le quita el dinero para funcionar, le está quitando el agua al pez de tal manera que el pez se muere porque no tiene agua. En este caso, quitarle ese dinero es muy, muy importante. Tener leyes que permitan que la sociedad, el gobierno, el Estado utilice el dinero quitado a los narcotraficantes o los bienes incautados a los narcotraficantes. Resulta que a los narcotraficantes se les incauta automóviles, motocicletas, locales. Y esos locales no pueden ser utilizados y antes de que puedan ser asignados para algunas actividades públicas o incluso para ser vendidos, esos son absolutamente desmantelados, estos locales. Entonces, esa es una ley que es necesario sacar y, por supuesto, aplicar, que es la ley de pérdida de dominio, que se llama. Yo no soy abogado, soy economista, no conozco estos terminajos de los que hablan los abogados. Pero este es un tema que es central. Otro tema que es central, no podemos seguir llenando las cárceles con microcomercializadores o con consumidores incluso de drogas, cárceles que están absolutamente asignadas y que son una excelente escuela para que el narcotráfico siga creciendo. Es decir, no se ataca el problema de fondo. No se ataca el problema de fondo. ¿Y por qué en mi concepto no se ataca el problema de fondo? No se ataca el problema de fondo porque seguimos con un paradigma que tiene tres partes. Es el paradigma ofertista, el paradigma prohibicionista y el paradigma de la guerra contra las drogas. El paradigma ofertista lo que dice es cortamos la oferta y entonces vamos a tener tres efectos. Uno, que vamos a afectar el bolsillo de los consumidores porque a los economistas dicen que no se enseñan que cuando uno corta la oferta los precios suben, afectan el bolsillo. Dos, si cortamos la oferta los dealers, los microcomercializadores van a tener que cortar la cocaína en varias partes y añadirle productos que afectan la salud. Al afectar la salud va a haber menos consumidores. Y tercero, al recortar la oferta va a haber menos microcomercializadores y delincuentes en las calles y va a disminuir la violencia. Ninguna de las tres cosas han sucedido desde el 18 de junio del año 1971, hace 40 años, que el presidente Richard Nixon lanzó su campaña de guerra contra las drogas. La cocaína es cada vez más barata en calles, la calidad de la cocaína, la pureza de la cocaína es cada vez mayor y la violencia en las calles es cada vez mayor. Entonces, este paradigma ofertista es un inmenso fracaso a nivel internacional. En segundo lugar, el prohibicionismo. ¿Qué cosa ha hecho el prohibicionismo? Le ha llenado los bolsillos a los grandes narcotraficantes del planeta. La guerra de las drogas es un fracaso. Este es un tema fundamentalmente sociocultural y económico desde el punto de vista de la producción. Es un tema de salud pública y de prevención, rehabilitación y de educación por el lado del consumo. Y es un tema de inteligencia por el lado del tráfico ilícito de drogas. Nosotros tenemos que tener un buen sistema de inteligencia que permita ubicar a los traficantes de insumos, ubicar y castigar, por lo tanto un poder judicial que no sea corrupto, no a los que lavan dinero. Entonces, es un tema de inteligencia. Pero claro, como dicen que el problema de las drogas es un problema de seguridad nacional, entonces, todo problema de seguridad nacional, ¿cómo se resuelve? Por el lado de la guerra. Entonces tenemos la guerra contra las drogas. Con la fuerza pública. Con fuerza pública, con aplicación de la ley. Ese es un grave error estratégico. Felizmente Estados Unidos está revisando este paradigma. Este paradigma que el mismo Zara Antidroga de los Estados Unidos ha dicho es un fracaso en Afganistán. Ahora, muchos ya hablan, y es una corriente que se mueve desde Occidente, por lo menos hace unos 15, 20 años, de la posibilidad de legalizar las drogas, con lo cual al narcotráfico a uno lo deja muerto. Sencillamente porque al ingresar a la vida legal, el comercio de las drogas, los narcotraficantes se quedarían sin negocio. ¿Es esa una posibilidad viable? Es una posibilidad. No creo que sea la mejor para el planeta, ni es la mejor para el Perú. Yo me inclino por propuestas como las que han levantado los tres expresidentes de América Latina, un expresidente de los Estados Unidos, varios, digamos, funcionarios de alto nivel, incluyendo un ex secretario general de Naciones Unidas, en este manifiesto que salió hace dos o tres meses sobre el tema de las drogas, que es más bien un intento de domesticar a las drogas. ¿Qué cosa significa esto? Que los seres humanos hemos vivido durante toda nuestra historia, mediante sustancias, ¿no es cierto?, alteradoras de la conciencia. Es decir, hemos vivido con drogas, drogas de origen natural, ¿no es cierto?, el té es una droga de origen natural, el café también, etc. Y estas otras drogas también. Lo que hay que hacer es una política de reducción de daños y de reducir los excesos respecto al consumo de drogas. Y eso es lo que plantean estos presidentes o escritores, como Mario Vargas Llosa, el firmante de ese manifiesto. Y yo estoy de acuerdo con esa posición. Creo que esta política absurda de prohibicionismo respecto, por ejemplo, a la marihuana, lo siento que provoca muchísimo menos daños que el alcohol o el tabaco. Y la inmensa hipocresía que hay respecto a que, bueno, no prohibimos el alcohol y el tabaco, no estoy promoviendo que se prohíba. Lo que digo es que lo otro es un absurdo. Y por supuesto es un absurdo que nuestra hoja de coca, una planta ancestral y una planta que significa mucho para las culturas andino-amazónicas, figure como droga maligna en la lista de estupefacientes de Naciones Unidas. El Perú tiene que, junto con Bolivia, encabezar una campaña por la salida de la hoja de coca de la lista de estupefacientes y establecer estrategias que vayan contra el ofertismo, que vayan contra el prohibicionismo y que vayan con esta guerra fracasada. Señor Cavieces, muchas gracias. De verdad, sin gusto. Hugo Cavieces, especialista en temas de desarrollo alternativo frente al cultivo de coca, comentando en líneas generales y con mucha profundidad lo que le depara al gobierno de Ollanta Humala en estos cinco años, por lo menos, en lucha contra el narcotráfico. Hay bastante que hacer y, por lo menos, aquí hay una exposición de ello. ¡Gracias!